Bienvenidos amigos de ZAP una vez más a las noticias de la semana de nuestro querido y amado Mundo Geek. En esta ocasión tenemos algunas noticias que de verdad están bien interesantes, así que sujétate y arranquemos con la información. Y empezaremos con DC. Uno de los nuevos jefes de DC Film, Peter Safran, habló hace pocos días y dio bastante información interesante. Por supuesto sobre el futuro y el reinicio de DC. Sí, de lo primero que habló fue de la película de Batgirl, ya que muchos fanáticos se lo preguntaron. Ya que siempre quedó la incógnita de por qué decidieron cancelar este proyecto, pues Safran lo aclaró diciendo que la película simplemente iba a hacer demasiado daño. Mejor dicho, él dijo que la película era realmente mala. Tan mala que podría haber avergonzado no solamente a DC y al estudio, sino que también a todos los que habían trabajado en la película. Obviamente él no lo dijo de ese modo, lo dijo de un modo mucho más sutil, pero eso es lo que quiso decir a mi entender. Y bueno, realmente es un poco preocupante que proyectos dirigidos por DC tengan un nivel tan bajo que tengan que cancelarlo. Espero que eso no se repita en el futuro. La película de Blue Beetle sigue en desarrollo y personalmente estoy muy entusiasmado por verla. Y ahora sabemos que esta película no formará, digamos, parte del nuevo universo DC en el cine. No será canon, pertenecerá a la rama Elseworlds. Así es como Peter Safran y James Gunn llamarán a todos las películas que no pertenezcan al canon. Por ejemplo, en los L-Words también está la película de Batman y The Joker. Y esto me decepciona un poco. Yo realmente esperaba que Blue Beetle sí sea canon y se reúna con otros héroes del universo DC, pero parece que no será posible. Aún así, quizás la película esté realmente buena. Desde hace mucho se viene rumoreando que quizás Jason Momoa podría dejar de hacer Aquaman y hacer el papel de Lobo. O quizás seguir haciendo ambos papeles. Pero a Peter Safran también se le preguntó sobre esto y dio una respuesta que en realidad no nos deja nada claro. Él mencionó que Jason Momoa de ninguna manera hará dos personajes al mismo tiempo en DC. Pero también dijo que si bien Jason Momoa ama hacer Aquaman, también ama a Lobo. O sea que no nos está diciendo nada. Bueno, en realidad sí nos está diciendo que no interpretará a dos personajes al mismo tiempo, pero no nos dice con cuál de los dos personajes Jason Momoa se quedará. Así que, bueno, creo que la incógnita seguirá por el momento. Con este nuevo reinicio de DC Films, muchos proyectos se cancelaron, como por ejemplo Titans y también Doom Patrol. Pero una de las series, quizás una de las pocas que seguirá y parece que por el momento no la cancelarán, será Superman and Lois. James Gunn dijo, Pero a todo el mundo le gusta esta serie, así que seguramente seguirá por una o dos temporadas más. Lo que significa que si vemos que esta serie está por empezar ya su tercera temporada, es probable que quizás tengamos hasta cinco temporadas de Superman and Lois. Lo cual a mí me alegra porque es una gran serie. Ya sabemos que Ben Affleck no es más Batman. Específicamente para el nuevo proyecto de Batman en DC, James Gunn aclaró no es Ben Affleck. Sin embargo, para nosotros los que amamos a Batfleck, se nos da una oportunidad de oro porque James Gunn aclaró que él estuvo hablando con Ben Affleck y que tuvieron muchas reuniones en las que este ayudó a Peter Safran y James Gunn a darle forma a todo este reinicio en DC y que Ben Affleck quiere dirigir alguno de los próximos proyectos de DC. Y bueno, considerando que Ben Affleck es un director ganador de un Oscar, es muy probable que James Gunn acepte que él dirija una película. No sabemos qué proyecto podría dirigir Ben Affleck, pero muchos fans ya están pidiendo que, por justicia divina, Ben Affleck debería dirigir una película de Batman. ¿Qué opinan ustedes? Ahora pasamos a las noticias de Marvel. Sumándose a la extensa lista de actores que se rumorea podrían llegar a interpretar a Reed Richards en el UCM, se suma el actor Dave Patel, que es un actor realmente muy bueno con muchas premiaciones, pero bueno, obviamente no es caucásico o blanco, lo cual algunas personas podrían molestar. Personalmente a mí no me molestaría porque el actor es muy bueno, y siempre y cuando no cambien la personalidad y orígenes de Reed Richards, yo estaré feliz con que él lo interprete. Pero bueno, sigue siendo un rumor y hasta el día de hoy no hay confirmación oficial de quién o qué actor interpretará al personaje. Malas noticias para Marvel cuando de series hablamos. En una encuesta que se hizo recientemente midiendo el nivel de audiencia que tuvo cada serie de superhéroes en el 2022, Marvel creo que quedó en el lugar 4 o 5, ni siquiera estuvo cerca del primer lugar. Y el hecho de que Marvel quedara tan atrás en la lista, bueno, no creo que signifiquen cosas tan buenas para sus series, ¿no? Aparentemente se vienen cosas muy buenas para Daredevil Born Again, la nueva serie del personaje en Disney+. Fuertes rumores están diciendo que podríamos ver a Punisher y Jessica Jones en esta serie, lo cual sería realmente un regalo para los fanáticos de las series de Netflix de estos personajes. Sobre todo por Punisher, que fue una serie que dejó fascinados a todos. Y si estos rumores son ciertos, Daredevil Born Again pasaría a ser la serie de Marvel más esperada de este año, seguro. Se rumorea que el personaje Blue Marvel podría aparecer en la próxima película llamada Marvels, que ya sabemos que será protagonizada por Miss Marvel y Capitana Marvel. Y tiene mucho sentido si pensamos que si lo que están buscando es en esta película unir a muchos personajes que tengan dentro de su nombre la palabra Marvel, pues este encajaría como anillo al dedo. Además, por si no lo saben, Blue Marvel es un personaje que usa alta tecnología para combatir el mal y defender la Tierra, y en los cómics tiene bastante relación con Capitana Marvel, así que bueno, todo encaja. Aunque creo que para la mayoría de nosotros esta no es la película más esperada, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de noticias de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido informativo, y por supuesto nos vemos la próxima semana con más noticias. ¡Hasta pronto!